Hace como 5 meses que estoy yendo a sacar horas, entonces me dijeron que volviera en 10 años más, que ahí iba a tener una hora disponible para mi operación, porque tengo que saberme operar de una rodilla. El problema es que con esta expropiación de los patines que están haciendo con esta reforma, nos hacen todo más difícil, en algunos casos imposible, muchos niños ya se fueron de los colegios. Yo vivo insegura. Mientras no lleguen los trabajadores, yo no abro, porque tengo temor de estar sola. Una vez que yo cierro, no le abro a nadie tampoco. Tres de cada cuatro chilenos piensa que Chile va por mal camino. Decidir qué camino tomar implica un riesgo, porque podemos elegir mal y tomar el camino equivocado. ¿Será eso lo que nos pasó? Definitivamente vamos por un camino que nos está haciendo retroceder. Si Chile está mal, es porque quienes tenían que tomar las decisiones correctas, no lo hicieron. Porque tomar malas decisiones en educación es ir por mal camino. O las interminables listas de espera y la falta de especialistas en la salud son cosas que nos hacen saber que este es el camino que no queremos. Sin duda, la inseguridad es algo que se hace evidente cuando vas en la dirección incorrecta. Queremos un Chile libre y justo, donde cada chileno pueda ser dueño de sus sueños, su progreso y sienta que su vida va por el camino correcto. Necesitamos un equipo que construya con unidad, con un diagnóstico claro de las necesidades de la sociedad y un discurso convocante que transmita valores y abra los horizontes para un mejor futuro, con más oportunidades y una nueva manera de servir al país. Porque los tiempos mejores son para todos. UDI, el equipo de Piñera. Y aquí está, el equipo de verdad. ¿Es normal que este gobierno de izquierda se preocupe más de los delincuentes que de las víctimas? ¿O acaso es normal que vivamos en un país donde no se puede estar tranquilo ni siquiera en la propia casa? Yo creo que no es normal. Nosotros merecemos vivir en un país tranquilo. Por eso debemos votar por los candidatos de la UDI. Porque debemos darle un equipo a Sebastián Piñera. Y aquí en la UDI hay equipo. Subir las pensiones ahora y ya, tal como se terminó con el 100% en el gobierno anterior del presidente Piñera. P-32, Juan Antonio Coloma. De Cordillera, Amar, Andrea Molina, junto a ti. P-38, Andrea Molina. Vuelvo para trabajar junto a ustedes por el progreso de Chile. P-39, Francisco Bartolucci. Nosotros vamos a rescatar a la región, vamos a rescatar juntos a Atacama. P-18, Felipe Ward. Logremos recuperar el respeto y la dignidad que se merece cada uno de ustedes. P-32, Gustavo Asbún. Arriba los corazones con Sebastián Piñera, presidente. Durana, senador. P-18, José Durana. Nuestro compromiso es representar a todos los que vivimos en Atacama. P-19, Luz Evans Berger. Mi compromiso es con la conectividad, para sacar a esos pobladores del aislamiento. P-24, David Sandoval. Para que venga el cambio y los tiempos mejores que Chile tanto necesita, necesitamos un congreso con un equipo de verdad, con personas honestas, capaces y con progresión. Y aquí está el equipo de verdad. ¡Hay equipo! ¡Oh! 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 Siempre Nación ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!